Niña de bimbo llores, ya no llores, tu padre el cacique te consuela, duerme tu espíritu en el manto del agua, bajo este suelo que te vio nacer. Rosa del agua, tu lucha es valiente, por todo lo que hay que defender, nunca te rindas, no te vayas, porque nos moriremos de ser. Vos María Rosa, no te descuides, porque el agua se puede llevar, y los que no han nacido aún, nunca lo van a perdonar. Agua de bimbo llores, Lorena no te descuides, quiere llevarse el agua, en el nombre del progreso. Entraste en la lucha, Rosa de bimbo llores, maestra del futuro de tus niños, detrás de vos el pueblo, defendiéndolo del pueblo, y otros pueblos valientes se unirán. Rosa del agua, tu lucha es valiente, por todo lo que hay que defender, No te descuides, nunca te rindas, no te vayas, porque nos moriremos de ser. Vos María Rosa, no te descuides, porque el agua se puede llevar, Y los que no han nacido aún, nunca lo van a perdonar. Agua de bimbo llores, Lorena no te descuides, quiere llevarse el agua, en el nombre del progreso. Entraste en la lucha, Rosa de bimbo llores, maestra del futuro de tus niños, detrás de vos el pueblo, defendiéndolo del pueblo, y otros pueblos valientes se unirán. Hay agua para todos, en calabazas iguales, repartiendo con prudencia, y dejar para el futuro. Y no vengan a decirnos, es que el agua tiene dueño, el agua es de todos los que, nacimos, crecimos, vivimos y amamos aquí.